1, 2, 1, 2 Check, check it Check, check it Check, check it Con tantas veces que caí en la lona Dime cómo esperas que sea buena persona, eh Para la vida la muerte solo es loma Detrás de una mentira siempre la verdad se asoma, sí Vivo con un trauma desde pequeño Conseguir trabajo y olvidarme de mis sueños Fingir que debajo de sonrisas no hay llantos Seguir al rebaño y sonreír sin estar contento Con los años cambian las prioridades La cago porque soy humano así que no te enfades, no Trases más profundas que lo carteades Le recito al aire, si noto que me va a desvince Sin hecho las palabras no tienen sentido Al del pecho hace rato lo tengo podrido El ciclo de la vida debería ser invertido Como los poemas que nunca te he recitado Mátame, recuérdame que estoy vivo Ven y dime la razón por la que escribo Una de mis siete vidas se fue contigo Fuck that shit, lo que quiero lo consigo Si, mátame, recuérdame que estoy vivo Ven y dime la razón por la que escribo Una de mis siete vidas se fue contigo Fuck that shit, lo que quiero lo consigo Me enfado por mi mala racha así que vente Ven y dame un golpe de suerte en los dientes Es que, si me quedo callado no es para siempre ¿Ves? Hay almas que brillan detrás del lente Mentes pensantes como las de antes Son imposibles encontrar en esta sociedad En donde si eres débil no tendrán piedad En donde cambian a la poesía por diamantes Tantos dibujos, es una pena que prefieras lujos Al de arriba no le importas Viejo, está lejos Por eso prefiero quedarme Junto a la madre que me trajo Debajo, de las piedras esconden tesoros Aparto a tantos falsos y por los míos muero Espero, sepas bien a lo que me refiero La definición de lo que soy no es de rapero No, mátame, recuérdame que estoy vivo Ven y dime la razón por la que escribo Una de mis siete vidas se fue contigo Fuck that shit, lo que quiero lo consigo Si, mátame, recuérdame que estoy vivo Ven y dime la razón por la que escribo Una de mis siete vidas se fue contigo Fuck that shit, lo que quiero lo consigo Fuck that shit, lo que quiero lo consigo Mortimer Mi estúpida muerte Mi estúpida muerte, bitch Fumige de points En la mie Spy Verde Mint iendas Super Drei Y Los Su Y observa enza Y Gracias.